Estrella de la mañana que brilló sobre las aguas a los tres de baja agua. Estrella de la mañana que brilló sobre las aguas a los tres de baja agua que iban remando con ganas. Su aventura no fue vana, pues la sal que los movía... Muy buenas noches y bienvenidos al Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad en la ciudad de Miami. Aquí estamos un año más preparando la gran celebración, el gran día, fiesta de Nuestra Señora de la Caridad, patrona de Cuba y copatrona de esta arquidiócesis de Miami. Aquí nos encontramos hoy 7 de septiembre para celebrar esa vigilia artística tradicional que año tras año dedicamos a nuestra madre. Los artistas de la comunidad quieren ofrecer su arte a la Virgen y aquí vienen gratuitamente, espontáneamente a ofrecer ese arte, esa música, esa devoción, ese cariño de todo hijo a su madre. Y así va a pasar en breves momentos presentaciones de gente buenísima de nuestra comunidad que estará cantando, estará declamando y estarán presentando su arte a nuestra madre. Gracias José Luis por estar aquí con nosotros en esta noche y cuéntanos un poco de quiénes van a estar esta noche. Javier, gracias por invitarme igual que a María Visión, ¿no? Compartir con los televidentes esta noche tan especial. Una noche que yo califico de fiesta de fiesta o noche de alegría porque en realidad mañana 8 de septiembre es cuando celebramos la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen de la Caridad del Cobre. Hace 46 años, para hacer un poquito de historia, se inició esta vigilia artística aquí en el Santuario Nacional, que era ermita y posteriormente pasó a ser Santuario Nacional. En los primeros años de fundada la archicofradía, las personas que venían de Cuba, por supuesto, venían médicos, abogados, artistas, y un día como hoy, 7 de septiembre, espontáneamente se acercaban al santuario y ahí frente al altar donde está la imagen de la Virgen de la Caridad, pues nada, uno cantaba, el otro recitaba. Me contaban que en una ocasión incluso hasta tríos, tríos se presentaban de cubanos que emigraban y todas esas plegarias hasta las 12 de la noche. Y fue el fallecido Monseñor Agustín Román quien durante la fiesta dijo, ¿por qué no cerramos con unos mariachis? Y precisamente, tradicionalmente, es la palabra que debo utilizar, los hermanos Morarriaga ya llevan 40 años cerrando la fiesta con esa tradicional alegría que traen ellos y que sin duda, pues así despertamos, ¿no?, a la Virgen comenzando el día de su fiesta el 8 de septiembre a las 12 minutos de la madrugada porque ya pasamos del 7 al 8. Sí, realmente, José Luis, tú mencionabas que era un día especial. Desde hace 47 años se viene celebrando. Como ha pasado el tiempo, ¿no? Guau, parece que esta celebración es de ayer o de muy pocos años, pero los artistas que se van renovando en la comunidad continúan la tradición. Es decir, no quieren dejar morir esta tradición. Javier, porque inicialmente había una celebración, yo no estaba en Miami, llevo más de 35 años aquí, pero a inicios me contaban que, repito, venían los artistas espontáneamente hasta que después se organizó ya la vigilia como tal. Primero coros de iglesias, después, pues pasaban por aquí personas que venían de Cuba y que estuvieron en los diferentes momentos de la música, pudiera ser música popular, música clásica, y así se fue conformando hasta el día de hoy. Tú lo dices, por aquí ha pasado mucha gente, gente muy buena, gente que han entregado su arte voluntariamente a la Virgen de la Caridad, porque esto es, sin duda, el regalo que le hacen cada 7 de septiembre. Y para citar algunos artistas, podemos decir que, por ejemplo, hoy va a estar aquí, muy conocido y aplaudido latinoamericano, Álvaro Torres. Hoy va a estar también a Mauri Gutiérrez, Eglis Gutiérrez, no son parientes, pero no tiene nada que ver a Mauri con Eglis, y sin duda va a ser un momento muy especial. Tanto tú como yo la conocemos y sabemos lo lindo que canta. Una Tania Martí que viene precisamente de esa época de atrás y que cantará esta noche Patroncita de Cuba, que es un himno a la Virgen de la Caridad. Y muchos más, muchos más que van a pasar comenzando a las 9 y 30 en esta vigilia hasta las 12 de la noche. Sí, aquí estaremos hasta las 12 de la noche cuando esperamos a los hermanos Mora, Riaga, que también llevan muchísimos años. ¿40 años? 40 años. 40 años. Interpretando las tradicionales mañanitas a la Virgen. Y han venido a esas mañanitas pues adicionando otros cantos. Cantos que sin duda representan al fervor que tenemos todos a la Virgen, pero también al amor que le tiene Latinoamérica, Cuba y el mundo a la Virgen de la Caridad del Cobre. Oye, José, y eso precisamente quería hablarlo porque muchos hermanos que nos ven a través de la señal de María Visión y no conocen mucho sobre la historia de esta advocación mariana precisamente de Nuestra Señora de la Caridad. Y quería recordarle que es la patrona de Cuba que fue hallada en las aguas de una bahía al norte oriental de Cuba y allá sobre el año 1612. Perdóname, en esa bahía nací yo. Sí, ¿verdad que tú eres de Oguín? De Oguín, en la bahía de Nipe, que prácticamente es la bahía donde está el municipio Antilla que conforma la provincia de Oguín. Y muy cerca de ahí fue por donde llegó Colón a Cuba. Así mismo, por Cayo Baríay. Cayo Baríay. Y es precisamente ese hallazgo el que llega, como llega la imagen de Nuestra Señora de la Caridad al pueblo cubano. Y cuando llega esa nube negra que es la revolución castrocomunista a Cuba en el año 1959 y los cubanos empiezan a emigrar y a exiliarse en este pedazo de tierra que es Miami, el sur de la Florida, no solo quisieron traer su cultura, sus tradiciones, su comida, también quisieron traer a su patrona. Y es por eso que esta imagen que veneramos aquí en la ermita de la caridad, en el Santuario Nacional, llegó a estas tierras un día como mañana hace 49 años. 59 años, perdón. 59 años y llegó escondida en un maletín. En un maletín que la sacan de Cuba vía Panamá y la persona que la trae, pues prácticamente aterriza el avión acá en el sur de la Florida, en Miami, y se traslada con ese maletín y así se inicia la celebración en un estadio cerca de acá en el centro. En un estadio cerca de aquí. Por eso quería recordarles que mañana 8 de septiembre se conmemora que el 8 de septiembre de 1961 llegó precisamente ese día la imagen escondida en una maleta por un exiliado cubano que todavía vive entre nosotros, se llama Luis Gutiérrez, y también se celebró la primera misa multitudinaria. Dicen que fue el evento de la iglesia hispana más grande que había conocido la naciente diócesis de Miami en aquel momento. Y que por cierto sorprende al arzobispo, Carol, en ese momento, porque esa comunidad que empieza a abrirse paso en el sur de la Florida, pero era que la llegada de los inmigrantes cubanos era muy, muy consecutiva. Cada día, cada día la gente abandonaba el país, se iban sumando, se radicaba en el sur de la Florida, y los católicos se concentraban en un día como el 8 de septiembre, sin duda. Era la reunión, como yo digo, familiar y alegre. Quizás no conocía a José, pero esa imagen que tenemos aquí la mandó a hacer un sacerdote insignia cubano que se llamaba Monseñor Armando Rebollar. Rebollar. Era el cura párroco de una iglesia que se encuentra a las afueras de La Habana, en un pueblo que se llama Guanabo, un pueblo de mar, de playa. Y el padre Rebollar cuenta que él quiso, allá por la década de 1940, mandar a hacer una réplica igual a la imagen de Nuestra Señora de la Caridad, que está la original, que está en el Santuario del Cobre, en Santiago de Cuba. Y le hicieron esa imagen, y él nunca pensó que el destino le depararía a esa imagen de una iglesia en Cuba, llegaría exiliada también en una maleta para acompañar al pueblo cubano que vino a vivir de este lado. Por cierto, hablando de esa imagen de la Virgen de la Caridad, es bueno que nuestros televidentes conozcan que solamente una vez al año se ausenta del altar. Y es como un 8 de septiembre que se traslada en procesión hasta el, ¿cómo se llama? El Washington Center. Que para nuestra teleaudiencia, pues para ubicarlo, viene el centro como un coliseo deportivo. Un coliseo, un auditorio. Un auditorio, donde tiene lugar la celebración eucarística, presidida precisamente por esa imagen de la Virgen de la Caridad. El resto del año, ella está aquí. Ella está ahí, y eso va a pasar mañana. Mañana, precisamente. Mañana, domingo, 8 de septiembre, en que celebramos la fiesta de la patrona de Cuba, de la Virgen de la Caridad, el santuario va a abrir como siempre a las 7 de la mañana. Vamos a tener una única misa a las 11 de la mañana, dedicada a los enfermos, y a las 4 de la tarde va a pasar eso que decía José Luis. Va a bajar la imagen, como baja una sola vez en el año, del lugar especial que tiene en el santuario, para ir en procesión al estadio de la Universidad de Miami, en este caso, y celebrar allí la gran eucaristía que en su honor vamos a tener a las 8 de la noche, mañana. Precisamente, hablando de esa eucaristía, y trasladándonos nuevamente acá al Santuario Nacional, Javier, la misa que escuchábamos, ¿no?, y participábamos a las 8 de la noche, estaba, pues, presidida por la Coral Cubana. Coral Cubana, que en Cuba fue toda una historia, ¿no?, y su directora, al trasladarse a Estados Unidos, específicamente al sur de la Florida, pues, con el transcurso de los años, vuelve a armar esa Coral Cubana, que tiene más de 60 años ya, y que todavía hay personas ahí de muy avanzada edad, que entregan su voz, su arte, cada 7 y 8 de septiembre. Y lo vamos a ver también parte de esa coral en la misa de este 8 en el estadio. En el estadio, y es eso, es que los cubanos, con más de 60 años ya de presencia en el sur de la Florida, en Miami, han querido mantener todas sus tradiciones culturales, históricas, religiosas, y ahí es donde juega un papel primordial la Virgen de la Caridad. Recordar que la Virgen ha formado parte de la historia de Cuba en todo momento. ¿Qué cubano no tiene una estampita de la Virgen de la Caridad? Todos. Es que la nación cubana, no podemos hablar de nación cubana sin mencionar a la Virgen de la Caridad. Yo recuerdo, Javier, bueno, yo soy de Oriente, tú también eres de Oriente, y cuando uno iba al Cobre se encontraba, que es donde tiene la casa, la Virgen de la Caridad, su santuario nacional, uno se encontraba gente que venía de La Habana, de Isla de Pino, de todo el país, y un día como hoy, era sin duda, pues, un sacrificio enorme llegar hasta el santuario, porque a las 12 de la noche hay misa en el santuario nacional, y durante el día 8 se celebran 6 misas, 6 eucaristías, porque es tanta la afluencia de personas que no se caben en el santuario. Hablaba con Monseñor Dionisio García, que es el arzobispo de Santiago de Cuba, y que, por cierto, lo vamos a tener en el transcurso de la vigilia, un contacto telefónico para que nos dé su bendición y también... Directamente desde allá, desde el Cobre, en Santiago de Cuba. Sí, señor, su bendición y una reflexión, y me decía de que hoy a las 7, 8 de la noche, como es tradición, jóvenes y santiagueros y orientales, pues a través del camino viejo del Cobre, caminan hasta el santuario para nada participar de la misa que es a las 6 de la mañana entonces. Sí, para que se ubiquen geográficamente los que nos escuchan y nos ven, tenemos Santiago de Cuba, la ciudad y el santuario del Cobre, distantes aproximadamente 20 kilómetros. Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Y ya se aglomeran las personas, los devotos a la Virgen, en la ciudad de Santiago para hacer este camino, esta peregrinación hacia el santuario. Y ahí entonces es cuando el pueblo se pone en marcha. Y es tradición de la iglesia peregrinar a los lugares santos. Y esta es una tradición del pueblo cubano, peregrinar la noche del 7 de septiembre hacia el santuario del Cobre, 20 kilómetros para celebrar esta gran fiesta de nuestra patrona. Que, por cierto, fue con la visita de San Juan Pablo II, cuando el gobierno cubano vuelve a autorizar las procesiones. Sí, definitivamente. Porque con el triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, no permitieron una celebración fuera de los templos. Se recupera esto con la visita de Juan Pablo II. Y me decía, hablando de Monseñor Dionisio, mañana en seis lugares de la provincia de Santiago de Cuba hay procesión. Sí, ha sido una bendición para Cuba poder retomar estas tradiciones después de tantos años de represión y de silencio de la iglesia. Y recordemos que con la llegada al poder en 1959 del régimen comunista, se prohibió toda manifestación pública religiosa. La iglesia no tuvo más acceso a los medios de comunicación, no tuvo más acceso a la educación pública y no tuvo más acceso tampoco a las procesiones o manifestaciones religiosas públicamente. Lo cual, como decía José Luis, pudo ser un poco liberado con la visita del Papa San Juan Pablo II en el año 1998. Recordemos que cuando la fiesta recién de los 400 años de la Virgen, ese recorrido que hizo de Oriente a Occidente y hasta Isla de Pino, allá estuvo esa imagen peregrina, me contaba un sacerdote que le tocó ir específicamente a Isla de Pino. La Virgen durante la peregrinación tenía diferentes lugares donde paraba. En hospitales, la llevaron también a centros de niños desamparados, en fin. Pero en esa visita en Isla de Pino hubo que pasar por una unidad militar. Y qué sorpresa se llevó el sacerdote que cuando iba el carro con la Virgen encima, salieron los militares de esa base militar en Isla de Pino y todos se quitaron su gorra, con respeto saludaron a la Virgen de la Caridad. Es decir que la Virgen estaba en su corazón. Sí, esos son los milagros diarios que nos regala nuestra Madre del Cielo y es que precisamente para el cubano que vive en la isla no existe nada que pueda separarlo del amor a su madre. Ni ideología, ni imposición política, ni otra forma de represión o de tratar de callar esa devoción. Si hay algo que nos une a los cubanos es el amor común por esa imagen, por esa devoción mariana que es la de Nuestra Señora de la Caridad. Que comenzó, Javier, y también para los televidentes, comenzó con los mambices, cuando la independencia. Allá fue Maceo, Antonio Maceo, allá fue Carlos Manuel de Céspedes, ayer fueron Calixto García a pedirle a la Virgen que los acompañara, que los ayudara, que los guiara. Y hay historias interesantísimas sobre eso. Sin duda. Sí, dice que Maceo llevaba una medalla de la Virgen de la Caridad permanentemente. Antonio Maceo era uno de los generales de la guerra de independencia cubana en contra de la colonia española. Y una medalla como esa que tú llevas, parecida, llevaba siempre Maceo dentro de su uniforme de mambí. Y dicen que en una batalla, una bala dio en la medalla y libró a Maceo de haber muerto en la batalla. Y Maceo siempre recordaba esa anécdota de que la Virgen le protegió y salvó su vida en ese trance. Si vas al Cobre, y los televidentes a lo mejor visitando Cuba, se llegan hasta Santiago de Cuba, pueden encontrar, por ejemplo, la bandera que siempre acompañó a la tropa militar, a los mambices. A los mambices. Deteriorada, ya, pero ahí está, como historia sagrada, porque sin duda es la enseña nacional de Cuba. Y muchísimas cosas más podemos ver. Y en el transcurso, por ejemplo, la medalla que recibió Hemingway con el premio Nobel, se la entrega a la Virgen de la Caridad y está también allá en el santuario, en el Cobre. Sí, hay muchas muestras en la capilla de los exvotos. Los exvotos. Ahí en el santuario del Cobre, de cómo los cubanos y no cubanos han querido dejar ese recuerdo de algo importante para su vida allí a los pies de la Virgen. Y tú mencionabas la medalla del premio Nobel de Literatura del norteamericano Ernest Hemingway. Y tenemos también muchas medallas de deportistas olímpicas. Artistas. Artistas. Niños que su primer corte de cabello lo dejan allí. Las muletas y los bastones que han dejado los enfermos que se han recuperado. Incluso, perdóname, incluso las coronas de cuando se celebraba en Cuba, el reinado este para carnaval, la corona, la reina de carnaval la depositaban y ahí está también en el Cobre. ¿Qué no hay en el Santuario Nacional del Cobre? ¿Qué no hay? Es que, y yo creo que el lema escogido en esos 400 años, porque en el año 2012 se celebraron de forma general en la iglesia cubana los 400 años del hallazgo, que como les mencionaba fue en 1612. Y se produjo lo que José Luis contaba, que fue esa peregrinación por todos los pueblos de Cuba durante todo el año 2012. Y ahí se escogió el lema que también nos vino perfectamente a nosotros que vivimos de este lado del mar, que es la caridad nos une. A Jesús por María, la caridad nos une. Es verdad. Es verdad. Qué mejor unión que lo que vemos aquí en la ermita de la caridad. Y que se pone de manifiesto un día como hoy y mañana en el Santuario Nacional del Cobre. Dos comunidades unidas. Pero, ¿qué nos une? La Virgen de la Caridad. La Virgen de la Caridad es el símbolo que une a los cubanos independientemente de cómo piensen y cuál ha sido su historia de vida. Y es que la Virgen también, José Luis, en este lugar histórico que es la ermita de la caridad y simbólico para la ciudad de Miami, porque estamos al lado de la Bahía de Vizquén, justo frente al mar, ese mar que mira Cuba, que fue el deseo también de Monseñor Agustín Román, el fundador de este santuario, y por quien estamos dedicando esta celebración este año, porque él hubiese celebrado sus 40 años de ordenación episcopal. Monseñor Agustín Román fue expulsado de Cuba, siendo sacerdote, a causa de la llegada del régimen. Con un grupo de sacerdotes y religiosas. Y religiosas. Y después de un periplo por varios países, se estableció en esta ciudad y fue el impulsor de la idea de tener un santuario dedicado a Nuestra Señora de la Caridad para que todos los cubanos pudieran venir a venerar a la imagen, a darle gracias a su madre y a celebrar como comunidad. No podemos dejar de mencionar también algo importantísimo, Javier, y es que los cubanos, específicamente los cubanos, salen de la isla por cualquier lugar, llegan acá a la ciudad de Miami, saludan a la familia y después vienen al santuario. Exacto. Es una visita obligatoria. Y lo descubres cuando estás aquí en el santuario y te encuentras con ellos y ellos mismos lo dicen, no, no, mi primera salida ha sido aquí, a darle gracias a la Virgen. Y es que también muchos cubanos que han abandonado la isla de forma desesperada lo han hecho a través de las balsas, a través de estas embarcaciones precarias para cruzar el estrecho de la Florida, de forma desesperada para huir de aquel régimen. Y se identifican mucho con la Virgen de la Caridad porque ella también hizo esa travesía, a ella también la encontraron flotando sobre una tablita en medio del mar luego de una tormenta. Y no se conoce de balsero, que es como le decimos a este grupo que se tiró al mar arriesgando su vida para encontrar la libertad, que no haya venido luego de lograr ese propósito, a dar gracias a la Virgen de la Caridad en este santuario. Pero también aquí en el santuario recibimos diariamente los niños que nacen en el hospital Mercy, que está al lado del santuario. Una vez que la madre trae al hijo, el médico ya le permite que regrese, que vaya a su casa con la criatura. ¿Cuál es su primer visita? Presentárselo a la Virgen. Sí, sí, es una tradición. Todo niño, no solo que nace en el Mercy, yo creo que más allá, todo niño que nace en Miami, Pasa por aquí. Antes de ser bautizado, pasa por aquí para sus padres presentárselo a la Virgen. ¿Cómo no? Javier, yo creo que estamos acercándonos a la... Ya, a la vigilia, ¿no? Ya, 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 ya. Queda poco tiempo. Tengo tiempo preparado. Yo también tengo que empezar a prepararme y los invitamos a los televidentes que van a pasar una noche muy hermosa, muy sabrosa, porque hay de todo, sin duda. Esta noche hay de todo. Y digo sabrosa, volvamos a disfrutar la alegría de compartir un día como hoy y también el 8 de septiembre con la madre, con la patrona de Cuba. Y quería recordarles algo, que la ermita de la caridad es el... Hoy, hoy en día, es el legado que dejamos los cubanos a todos nuestros pueblos, especialmente de Hispanoamérica, porque ya no es un santuario solo para los cubanos. La Virgen de la Caridad no es solo de los cubanos. La Virgen de la Caridad es de todos sus hijos que vienen a saludarla, a venerarla, a ofrecerle sus ofrendas, a darle gracias por los favores recibidos de cualquier parte del mundo. El ermita hemos recibido visitas de Sri Lanka, de la India, de todos nuestros países de Hispanoamérica, y que ven en la Virgen de la Caridad ese puente de unión en una ciudad como esta, que es el Puente de las Américas. Así mismo, y esta noche se pone de manifiesto porque además de artistas cubanos, hay artistas nicaragüenses, hay artistas venezolanos, y vamos a pedir por esos pueblos también, y vamos a pedir especialmente por nuestros hermanos en Bahamas. Sí, claro, este es un año también especial en que damos gracias a Dios porque nosotros fuimos liberados de la posible catástrofe que hubiese provocado el huracán Dorian, pero eso no quiere decir que nos olvidemos de tender una mano. Al contrario. Exacto, y esa va a ser la intención especial de la misa de mañana. De hecho, el rector ha decidido que todo lo que se colecte en esa misa va a ser donado para ayudar a los que están pasando necesidad en este momento en las Islas Bahamas. Muy bien, Javier. Yo creo que... Pues nada, yo creo que listo para comenzar esta vigilia. Yo vuelvo con ustedes en un ratico. Sí, gracias, José. Gracias a ti. Y que canten los músicos. Y gracias a los televidentes, cómo no. Hasta luego. Que iban remando con ganas Su aventura no fue vana Pues la sal que los movía En sal y amor cambiaría Subtitulado por Javier